¿Qué es el equipo de Riberino Calaza? Seguir el rumbo que más o menos nos habíamos trazado hace mucho tiempo y formamos este equipo que ahora se llama Sport Callao, está en la liga, ya hemos jugado un partido y hemos ganado y lo que intentaremos es llegar a primera, que es el sueño de todos. Con eso podemos decir que vamos a ver a un Jorge formando parte del cuerpo técnico y ya no como jugador. Sí, yo ya no pienso jugar, tuve la oportunidad de jugar todavía este año por un equipo en primera, pero no, decidí terminar mi carrera en Boys, que es el equipo del cual soy hincha, es el equipo que yo siempre creo que he dado todo. Y bueno, decidí por eso no jugar y mejor estar acá en la parte técnica del equipo y bueno, esperamos nosotros también lograr cosas con este equipo que es joven, con esta gente que todos, la mayoría son chalacos y bueno, darle también su chance a ellos. ¿Y la transición de jugador a entrenador qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo ha empezado o cómo va en el camino? Yo creo que buena, yo ya había dirigido el año pasado y el año pasado a la categoría 98 el Boys, sin embargo, sí, al comienzo cuesta un poquito, uno quiere seguir jugando, quiere seguir entrenando, pero ya se pasó, ya se pasó, ahora estoy contento con lo que hago, estoy contento con el grupo que se ha formado, creo que es un buen grupo y que estoy seguro va a dar que hablar acá en el Callao, ¿no? ¿Y te ha sido fácil dejar las canchas? Todavía sigo jugando, pero ya de forma, tan solo por diversión, ¿no? Pero sí, uno extraña, ¿no? Uno ve los partidos por televisión y extraña, sin embargo, creo que ya también hay que darle chance a los más jóvenes, ¿no? ¿Y dentro del estilo que quieres tú como proyectar, como ya como entrenador, no? ¿Qué es lo que buscas tú? ¿Qué es lo que quisieras proyectar en tus equipos, tanto como asistente y en algún futuro ya dirigiendo a un primer equipo, no? Sí, bueno, tanto el profe Rivino como yo, creo que nos gusta que el equipo juegue buen fútbol, ¿no? Bien, es cierto, los dos emociones defensas, nos gusta defender bien, pero nos gusta que el manejo del balón sea bueno, y eso es lo que intentamos acá, ¿no? ¿Algún referente, algún entrenador referente, tanto de nivel nacional o en el extranjero? La verdad, no, yo, yo, no, no, sí me gustan algunos, ¿no? Por ejemplo, yo tuve a Juan Antonio Pizzi y me gustaba mucho, ¿no? El tema de Chalaca González en la parte, el trato al jugador, para mí es esencial, ¿no? Entonces ese de repente es el modelo que seguimos, ¿no? Este, saliendo un poco del tema de Sport Callao, selección, este, Jorge, ¿cómo ha visto el trabajo de la selección en todo lo que es eliminatoria, desde que empezó hasta el momento actual, ¿cómo lo ves? Yo creo que el trabajo es bueno, ¿por qué? Porque hay nuevos jugadores, ¿no? Creo que se ha sacado una camada de gente joven y eso va a ser importante para el futuro. De repente no estamos con grandes opciones a clasificar, todavía tenemos algunas, pero creo que básicamente ha sido el sacar a nuevos valores, que eso va a ser importante para la próxima eliminatoria. ¿Algo que decir el entrenador actual, Ricardo Gareca? Bueno, no lo conozco al profe, pero sin embargo sé que es un profesional a la carta cabal, ¿no? Hay que, si hay que apoyarlo, hay que apoyarlo. La cuestión es que logremos el objetivo que todos los peruanos queremos, que es clasificar un mundial, ¿no? Y a propósito de que ya estamos a puertas de dos partidos de preparación de la selección, tú como entrenador, ¿qué valoras más, el momento del jugador o la trayectoria del jugador? ¿O de repente por ahí algo adicional que quieras agregar sobre esta pregunta? Bueno, si es que va combinado a ambos, tanto la trayectoria como tienen también un buen momento, sería genial, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay que aprovechar el momento de los jugadores, ¿no? En este caso creo que, por ejemplo, una persona que es Trauco, está haciendo una gran campaña, entonces ahí tenemos que aprovecharlo a él. Y así, por ende, a todos los jugadores, ¿no? Así es que esperemos que el profe no se equivoque en eso, ¿no? Yo creo que es un profesional, así que va a escoger a los mejores, y bueno, esperemos también poder sacar los seis puntos en los próximos dos partidos ya de eliminatoria, ¿no? Jorge, ¿algún objetivo que quieras o que no hayas conseguido como jugador, que quieras proyectarlo o conseguirlo como entrenador? Mira, yo no pude ser campeón con Bois, eso es algo que yo lo tengo ahí presente siempre, ¿no? Lamentablemente, por muchos motivos, no pude ser campeón con Sport Bois, eso quisiera lograrlo más adelante, ¿no? Yo soy hincha, el Bois, ustedes lo saben, voy a apoyar al Bois siempre, a pesar de que ya no juego y que no esté presente ahí en las canchas, yo voy a intentar apoyar siempre a mi club, ¿no? Así que espero algún día regresar de repente como técnico y poder cumplir mis sueños, ¿no? Jorge, algunas palabras, como dicen, preguntas cortas para respuestas cortas, ¿qué significa el Bois? Pura mi vida. ¿El Callao? Igual, es donde nací, donde soy feliz. Grecia, ¿qué pasó Grecia por ti? Grecia, importante en mi carrera, importante. ¿La selección peruana? No logré afianzarme. Jorge Guamón. Una buena persona, creo que sea. ¿Y el fútbol? Lo más importante después de mi familia. Joaquín. ¿Qué pasa? La selección peruana que sea. ¿La selección peruana? ily.